Yo quiero que seas tú La dueña de mis amores Yo quiero que seas tú Y corrija mis errores Yo quiero que seas tú La dueña de lo que yo tengo Con el alma te lo beso Para que vivas conmigo Pero cásate conmigo Yo quiero que seas tú Que me quité los muertos llenos Yo quiero que seas tú Que me quité los muertos llenos Yo quiero que seas tú Que yo me dejé mi regañada Niña de la madrugada Con el alma y la manchada Me agarre esa cachetada Ay, 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 como el sol Amor, cánate conmigo Ay, 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 como el sol Cánate conmigo Y somos novios y nos queremos Y nos amamos Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú La que se deshace conmigo Yo quiero que seas tú Que me quité los muertos llenos Yo quiero que seas tú Que me quité los muertos llenos Yo quiero que seas tú Que me dé mi regañada Niña de la madrugada Con la camisa manchada Me agarre esa cachetada Ay, 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 como el sol Por favor, por favor Cánate conmigo Ay, 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 como el sol Por favor, por favor Cánate conmigo Y somos novios y nos queremos Y nos armamos Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú La que se deshace conmigo Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú La que se deshace conmigo Yo quiero que seas tú Yo quiero que seas tú ¡Eso!